Voy a matar los caballos, voy a cantar la guitarra Y voy a caer de su mano, voy a cantar la guitarra Y voy a caer de su mano, voy a cantar la guitarra Y voy a cantar la guitarra, voy a cantar la guitarra Y voy a cantar la guitarra, voy a cantar la guitarra Y voy a cantar la guitarra, voy a cantar la guitarra Y voy a cantar la guitarra, voy a cantar la guitarra En la doirada, la ausente como los españoles, salta en la arena, doirada, la ausente como los españoles. En la doirada, la ausente como los españoles, salta en la arena, la ausente como los españoles. En la doirada, la ausente como los españoles, salta en la arena, la ausente como los españoles. En la doirada, la ausente como los españoles, salta en la arena, la ausente como los españoles. En la doirada, la ausente como los españoles, salta en la arena, la ausente como los españoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!